Hemos perdido inclusive a gente con... Era indispensable para mí. ¡Sal con él! ¡Qué asquito! ¡Pero sal con él! O sea, es lo que tengas que hacer. Es hora de continuar con la vida. Te queremos hacer. ¿Por qué? Porque va muy rápido. Y todo se acaba. ¿Cuál es el punto de tener un novio? Que si te van a ir por otra. Después de haberse visto involucrada en una enorme polémica tras la filtración de unas fotografías donde aparecía bastante de cerquita con el compositor mexicano Cusilao, Ángela Aguilar dio a conocer que ya se encuentra soltera. Fue en este contexto que varios usuarios de TikTok empezaron a hacer tendencia a un video donde podemos ver a la joven cantante. ¡Mucho, mucho más jovencita! Aquí ella habla en contra de sus futuras parejas y señala que si en dado caso la llegan a tratar mal, ella tiene una solución. ¡Ve a las p***! La chancla que tú tiras no la vuelves a levantar. Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Los internautas escribieron todo tipo de comentarios, haciendo énfasis en que las palabras de Ángela Aguilar eran las adecuadas. Ese novio te vuelve a decir... Ay, no, perdón, es que yo estaba con otra. En el TikTok original, muchísimos usuarios escribieron comentarios que dicen lo siguiente. Ella, aparte de tener mucho talento, tiene mucha carisma, porte y seguridad. Aunque está bien chiquita, brilla mucho. Ay, Ángela, ¿cómo no me diste ese consejo antes? Belleza, auténtica, real. Es una estrella que brilla mucho. Aunque miles la quieran apagar por envidia, obvio no brillan como ella. Recordemos que a mediados del mes de marzo empezaron a surgir por todo el internet unas fotos donde podíamos ver a Ángela Aguilar muy de cerquita al compositor mexicano conocido como Gusilao. En esta se notaba que tenían una relación sentimental. Después, para dar la explicación de dónde habían salido esas fotos, Gusilao explicó que él sí tenía una relación con Ángela. Apenas llevaban unas cuantas semanas, pero de que sí estaban saliendo oficialmente, lo estaban haciendo, pero en secreto. Ese fue un punto súper clave. Después Ángela, en un video, salió a decir que se encontraba extremadamente triste y vulnerable, porque ya no podía confiar en absolutamente ninguna persona. Con sus propias palabras, Ángela mencionó Me siento triste, defraudada. No puedo creer que estoy haciendo este video. Me duele mi alma. Han estado circulando unas fotos con las que yo no he estado de acuerdo que salieran. Me siento violentada. Me siento violenta de la posibilidad de yo tener mi propia privacidad. De yo poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo y mi imagen. Ángela dio a conocer que ella confió en la persona equivocada. Una confianza de la cual se arrepintió muchísimo. Ángela mencionó que las imágenes que estaban circulando en su momento, no solamente le hicieron mal en su vida personal, en su vida romántica, sino también en su carrera como artista. Y es que la mayoría de nosotros pensábamos que Ángela, tal cual lo dice su nombre, era una jovencita súper angelical, que prácticamente no rompía ni un solo plato. Lo malo fue que muchas personas, cuando vieron esas imágenes, empezaron a hacer comentarios muy feos sobre Ángela. Casi casi la llamaban como una palabra de cuatro letras. Aún así, con toda la tristeza que tenía, Ángela se dijo muy vulnerable, mencionando que se iba a refugiar en su familia, como siempre lo había hecho. Por esto mismo, a finales del mes de abril, Leonardo Aguilar, hermano mayor de Ángela, contó cómo su familia ha sobrellevado este escándalo. El también cantante de 22 años de edad, le dijo a la revista TV y novelas lo siguiente, yo tenía muchas ganas de hablar al respecto, pero creo que Ángela lo dijo todo en el video que salió, y que se hizo tendencia. Creo que mencionó los puntos más importantes, ella está refugiada en su familia como siempre lo ha hecho, y de igual manera yo siempre he estado por y con ella. Este fue el muro de la fama, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook, pero antes de que te vayas, chécate este video, estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.